Desde chica me educaron en cultura general Hablar lenguas me enseñaron también canto y a cantar Y aunque soy más bien moderna, yo no puedo olvidar A los clásicos de antaño que me hacen suspirar Cuando oigo un minuel, yo me siento María Antoané De la Rusia imperial, la amaturga dejó el mar Y de bien a Jesús Y de sus alones, el gran balsa y sí señores Me invita a bailar, señor duque, qué galán maleducado Bailaría la princesa con un conde enamorado Bailaría la princesa con un gran balsa No olvidemos a la polca, picaresca y tan febril Un escándalo otra hora de las damas de Madrid Cantemos todo en la polca, que no sabe revivir Cuando se baila la polca, no vuelve a ser feliz Bailaría la princesa con un gran balsa, picaresca y tan febril Bailaría la princesa con un gran balsa, picaresca y tan febril Aplausos